Hola chicos y chicas en Magosanagas en Magosanegas Vamos a jugar a Minecraft Vamos a cambiar de aspecto lo primero porque no lo soporto ya Bueno, vamos a jugar en mi cuenta y en mi mundo Vamos a ver Esto es el bineco Los mundos de mar ¿Quieres que le pongan otra textura? De momento vamos a jugar en la normal Ya estamos aquí con mi skin ¿Qué pasa chicos? ¿A que puedes suscribir? ¿A que sí? Sí Se me ha bugueado ¿Aquí también se buguea o qué? Ahora no Ahora Chicos no se ve muy bien Os lo juro que es de diamante Mira aquí tenemos Mira esto es de diamante ¿Veis? De diamante Pero es que como que tenemos las estas un poco mal El minecraft y no Y no es que no es que no es que yo pensé Esto es de diamante ¿Veis? De diamante pero es que se ve muy mal en minecraft Pero bueno espero que me guste Y aquí hay como una mini casa que tampoco la terminé Y eso está aquí abajo Que no sé si la quiero terminar o no ¿Qué hago? Venga salí aquí mar Pero Vamos a ver mi casita Esto creo que Nicknub lo destrozo ¿Ya no? Sí ¿Qué mod de minecraft si no estamos con mods hacer esto? Y aquí esto es una zona que era Mira mi pájaro Oh sí Recuerdo Justin mira Justin no Fuera Abajo Ahí estás Y chicos bueno vamos a ver Esto es una zona nueva que yo hice Yo estoy aburriendo Y esto chicos lo jugábamos en tele ¿Vale? Cuando aquello lo jugábamos en tele Os voy a decir algo para esta en verdad Cuando se ha enciendido en la guía Cuando se ha enciendido en la guía Cuando se ha enciendido en la guía Me ha dicho un amigo mío Que van a sacar Que va a ser todo el rato El mapa del hielo Así que el que le guste Que lo aproveche bien Si no te les ha enciendido Qué cosas No sé qué construcciones Hacía yo aquí Aquí se podía hacer así Me la rasco y vamos Mira que chungo Escribía John Marker Y una torre de agua Chicos Puede que está rompiendo Y bueno chicos Aquí tenemos la Tío pero aquí Igual es Las texturas Son de Igual son de De otro Paco de texturas No creo pero Es que el fuego se veía verde Chicos No sé Y bueno Yo lo iría despidiendo por aquí el vídeo Pero esto es una torre de Tim Que también está de los superhéroes Y está En estas épocas no la sabía hacer muy bien En las otras Y eso es todo Esto parece el color Hay uno con nombre rojo ¿Dónde? Uno con nombre rojo ahí Es verdad ¿Qué? Es un youtuber Es un youtuber Bueno, yo voy saliendo de esta casa Esto se generaba en aquellos tiempos Y esto lo tomé yo ¿Veis? Aquí creo yo un wither No sé si sigue estando Y aquí creo yo el control Bueno, imaginaos aquí los chocos Aquí hay alienos ¡Muere! Vamos a intentar usar una apel Una, dos y tres Mira aquí hacia Faros Esta zona también es un poco nueva Mirad esto, mirad Esta hacía Miquel Aquí yo hacía figuras Yo hice esto, me acuerdo Y la catedral en Neknub ¿Te acuerdas? Sí Vale Y aquí está el muñeco de Nieme Que lo hice yo, os lo juro Y la catedral la hizo mi padre ¿No? ¿Hiciste tú? No, no te acuerdas No, no te acuerdas Me hizo ahí ¿Qué se me acuerda? Mira la catedral ¡Qué guapa! Esto parece un moho Esto también ha quedado Los aldeanos aquí pagando Donde más hay aldeanos No sé qué ¿Qué hay ahí? ¿Qué hace uno ahí? Yo qué sé Y bueno, vamos a cerrar Que van a venir los zombies También hay guines Por todas partes No tiene por qué pasar nada No se estará viendo mucho No me hagas estar hablando Sí, eh Un poco Y aquí decía Me daban por hacer cosas Yo le diré A poner a los murciélagos No, hombre Aquí ya está nevando No sé por qué Mi espada Mi espada Haremos un 24 horas sobreviviendo Yo qué sé Ah, ya te lo he echado Esto es para los creepers O para cualquier animal Pero claro Estábamos en Pacífico En Pacífico En Pacífico Aquí hay dos subidas Creo Bueno, aquí es para pagar Esto es para subir Y bueno No se me va muy bien Subirme Y bueno Aquí subes Aquí viene esta Feli Esto está más abierto Aquí no hay ninguna Feli Y por aquí Vendrías a mi humilde casa Que tengo otra casa Aparte de esta Es una casa Entre otra casa No, mira Es que la tengo por aquí No sé muy bien por dónde está Falta Está como por aquí Creo Me toca Es que había otra casa Chicos ¿Sabes, no? No Había otra más Que ponía Una casa modernísima Me ha salido Bueno, chicos Es que hace mucho Que no he entrado aquí Por eso Y pues por eso No la encuentro Vamos a irnos A las alturas De ver El droro ¡Oh!